Música Quiero besar tus manos, adoraba, y en besos darte así mi gran amor. Si mi mejor refugio fueron tus manos, hoy yo dejo allí mi corazón. Ojalá tú comprendieras que con esos besos siempre te daré amor en alas de ilusión, fervor, adoración y fe. Porque si en tus manos blancas mi cansancio fue canción de juventud. Besándolas te quiero dar mi gratitud. Música Ojalá tú comprendieras que con esos besos siempre te daré amor en alas de ilusión, fervor, adoración y fe. Porque si en tus manos blancas mi cansancio fue canción de juventud. Besándolas te quiero dar mi gratitud. Besándolas te quiero dar mi gratitud. De amor Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sigue tu danza hechicera, galopera. Mueve tus plantas desnudas, simbreando la cintura en tu promesa de amor. La morena galopera de la esquita indolatina, luce dos tensas florinas y viste tipo llevar. Sobre su cabeza guina lleva al cántaro nativo agua para el peregrino, la hermosa mitad cuñal. Y sigue la función al compás de la galopa, suenan mal en las notas de pridente del pistón. Mientras se oye el zumbido del bombo y los platillos va quejándose el trombón y redoblando el tambor. Galopera, sigue tu danza hechicera. Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu mamá. La noche más bella quedó prisionera de tu cabellera que enciende mi amor. Y ocultos jardines le dieron perfume que a mi pecho sumen suave tevor. No brillan estrellas en tu cabellera, otras luminarias sus luces mató. Son dos resplandores de tus ojos bellos, que con sus destellos todo lo cubrió. Son dos resplandores de tus ojos bellos, que con sus luces mató. Son dos resplandores de tus ojos bellos, de tus ojos bellos, que con sus luces mató. No brillan estrellas en tu cabellera, otras luminarias sus luces mató. Son los resplandores de tus ojos bellos. Que con sus destellos todo lo cubrió, todo lo cubrió. ¡Suscríbete al canal! Haciendo encontrarte a llorando vivo aquellos instantes de amor tan feliz que no olvidaré ya nunca tal vez. En tu corazón llevaste al partir todo aquel ensueño que naciera mi alma con la ternura de tu besa. Todo en ti se fue mi ansia, mi fe, toda mi esperanza. Solo queda en mi recuerdo feliz que no olvidaré. Si pudiera un día volver a encontrarte, muchachita mía de dulce mirar. Volverá al encanto de aquellos instantes a secar el llanto que brota por ti. En tu corazón llevaste al partir todo aquel ensueño. Que naciera en mi alma que naciera en mi alma con la ternura de tu besa. Todo en ti se fue mi ansia, mi fe, toda mi esperanza. Solo queda en mi alma con la ternura de tu besa. Solo queda en mi recuerdo feliz que no olvidaré. Si pudiera un día volver a encontrarte, muchachita mía de dulce mirar. Volverá al encanto de aquellos instantes a secar el llanto que brota por ti. Vida, yo que tanto he sufrido. Vida, yo que tanto he sufrido. Vida que ha extingido un amor. Vieron que la vida te enseñe que mentir es tentar al dolor. Vida, el penar que me diste Pronto te dirá el corazón Todo en la vida se paga Y el sufrir que me das herirá No, no me llame ya Tal es imposible volver hasta aquí Vida, el penar que me diste Pronto te herirá el corazón Todo en la vida se paga Y el sufrir que me das herirá Y el sufrir que me diste Dormida en el lecho de un sueño De un claro lunar El alma te ofendo En mis sueños de amor musical Y piensa en penumbras azules Es tu dicha encontrar Queriendo acalear la añoranza De un dulce anhelar Me abismo en doliente ternura Soñándote a ti Te arrullo y te nombro en mis noches Con tal frenesí Con blandas caricias Que nadie podrá ya sentir Y en alas de mi fantasía Tú llenas a mí Más despierto en la triste amargura Más despierto en la triste amargura De la realidad Más despierto en la triste amargura 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 Mi abismo en doliente ternura soñándote a ti Te arrullo y te nombro en mis noches con tal frenesí Con blanda caricia que nadie podrá ya sentir Y en alas de mi fantasía tú llegas a mí Tú llegas a mí Tú llegas a mí Tú llegas a mí Nadie quiere dar un poco de amor a mi pobre vida Ya todo lo bello se aleja de mí Me encuentro muy sola Ese cielo azul se esconde de mí a lo más profundo Ya con su fulgor no quiere alumbrar mi camino oscuro Me siento perdido sin fe sin amor Ya sin esperanza Y hasta las estrellas que me encaminaban se fueron muy quedo Solo queda mi alma llorando Las penas de mi desconsuelo Nadie quiere dar un poco de amor a mi pobre vida Nadie quiere dar un poco de amor a mi pobre vida No quiero alumbrar mi camino oscuro No quiero alumbrar mi camino oscuro Me siento perdida sin fe sin amor No quiero dar un poco de amor a mi pobre vida Y hasta las estrellas que me encaminaban se fueron muy quedo Solo queda mi alma llorando las penas de mi desconsuelo No quiero dar un poco de amor a mi pobre vida No quiero dar un poco de amor No quiero dar un poco de amor Oh virgencita de Cácofe, tú que eres buena Oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones y tus milagros lleguen a mí Y a la caravana de los promeseros, asciende en la loma de Gacupé Campanas de bronce, tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para el bien morir Virgencita santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta aquí llegué Y allí de rodillas, en un salmo en los labios, con fervor que siente como un peregrino yo también oré Oh virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí Caudal de hechizo y de ternura, hay en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo donde nací Un día quisieron llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste esto ves Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito humilde virgencita santa se postró a tus pies Como en un misterio de leyenda sacra, de un tiempo lejano que no ha de volver Evocó tu imagen, que es la de mi raza, vestirte serrana virgencita india de Gacupé Oh virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí Caudal de hechizo y de ternura, hay en tus ojos que son azules como es el cielo que cubre el suelo ¿Dónde nací? La, 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 la Tal como soñé en mi triste vida de soledad Hoy que te encontré eres para mí como una alborada Que vuelve a mi ser con divina luz de amor y de fe Fue una sensación de felicidad que no conocía Y llegó hasta mí con el tierno encanto de tu mirar Eres para mí, soy para ti, porque Dios lo hizo Y nadie jamás podrá separar lo que Dios unió Hoy que te encontré eres para mí como una alborada Que vuelve a mi ser con divina luz de amor y de fe Fue una sensación de felicidad que no conocía Y llegó hasta mí con el tierno encanto de tu mirar Eres para mí, soy para ti, porque Dios lo hizo Y nadie jamás podrá separar lo que Dios unió La 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 la... La, la, la... A manota de quebranto, viramica, un lápiz guaycha Porque en dareco y consuelo, mi linda paloma blanca A manota de quebranto, viramica, un lápiz guaycha Porque en dareco y consuelo, mi linda paloma blanca A yumirondorotopay, a pérdete mala esperanza Anguacilboiro, ay bumahue, ingrata paloma blanca A yumirondorotopay, a pérdete mala esperanza Anguacilboiro, ay bumahue, ingrata paloma blanca Mi amor tan decidido y agoniza sin esperanza Se yucata sin constancia, mi linda paloma blanca Mi amor tan decidido y agoniza sin esperanza Se yucata sin constancia, mi linda paloma blanca A yumirondorotopay, a pérdete mala esperanza Anguacilboiro, ay bumahue, ingrata paloma blanca Nueva flor Cuando te perdí no me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro amigo Muy triste quedó Solo tu perfume quedó de recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Al vez me he rendido por otra infusión De celos y anguicia Mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no puedo contener mi llanto Le dando los ojos me puse a llorar Nueva flor Nueva flor El tiempo ha curado todas mis heridas De tu me dejaste como despedida Hoy no soy extrava De tu amor Un sol de esperanza Todas mis heridas En�도 ¡Gracias! 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 Luna sin cena, dulce testigo de mis amores, sus resplandores fueron amigos de aquel querer. Hoy que las nubes cubrieron todos mis esplendores, mi vida, cielo, sin más fulgores, sin luz, sin fe. Luna soncena, radiante reina del vasto cielo, como una prenda de esta nostalgia te brindo a ti. ¡Cuál tibio rezo, fiesta de un rezo de mis anhelos, de que ella vuelva bajo tu lumbre juntito a mí. de que ella vuelva bajo tu lumbre juntito a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Sueño pensando en la dicha que tal vez mañana, juntos, muy juntos podamos felices gozar. Reina, serás en el cielo de mis inquietudes, y de rosas sean los caminos que habrás de cruzar. Quiero que solo comprendas las ansias que siento, ansias felices que aniran en mi corazón. Seas tú en mi vida la estrella que alumbre mis pasos, dice yo la canción que te arruñe, poemas de amor. Reina, serás en el cielo de mis inquietudes, y de rosas, y de rosas serán los caminos que habrás de cruzar. Quiero que solo comprendas las ansias que siento, ansias felices que aniran en mi corazón. Seas tú en mi vida la estrella que alumbre mis pasos, dice yo la canción que te arruñe. Poemas de amor, poemas de amor. Poemas de amor. Poemas de amor. Poemas de amor con bala morena paraguayita con su pegón, ricas naranjas, naranjas de oro. El ecografía de aquella cosa se parece el ritmo dulce y sonoro de una canción. En tanto guardan hondo misterio sus negros ojos, sus labios tienen preta dulzura del agua y su oscura tez, se tiñen son rojos, si alguien me dice lleroja y cuba cuñata ahí. Sus oscura tez, se tiñen son rojos, si alguien me dice lleroja y cuba cuñata ahí. Naranjerita, teniendo dulzura Apregonando la paraguaya, luciendo en todo la gracia pura de su candor Ricas naranjas, naranjas de oro Y entre los cientos de aquellas frutas, ella sin duda la más bonita fruta de amor En tanto guardan hondo misterio sus negros ojos Sus labios tienen peca dulzura del agua y Sus curates, se piñen son rojos Se bien le dice, hierroja y cuba, cuñata y Gracias por ver el video